Hoy, 12 de octubre de 2024, presentamos el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2024 y también Micro ARN en la Práctica. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.gmail.com y en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem Sitio Oficial, en donde encontrará usted audios históricos gratuitos. ¡Gracias por su apoyo!